La entrega de la distinción por la cultura nacional a Carmen Velázquez Quintana, presidenta de la Asociación Cultural José Martí en las Tunas, y al maestro Ramón Carlos Leiva, director de la Orquesta de Guitarras Isaac Nicola, fue el momento cumbre en la Asamblea de Balance de la Dirección Provincial de Cultura en las Tunas. De igual modo, fue el reconocimiento especial al proyecto Raíces de San José, que recientemente cumplió 18 años de creado. La Asamblea fue espacio de acercamiento a varios temas de importancia para el fortalecimiento del sector, como la necesidad de alianzas, un mejor uso del presupuesto en relación con la programación, la relevancia de la superación personal y la proyección del trabajo de los instructores de arte en las comunidades. Se destacó el protagonismo del movimiento de artistas aficionados y la labor continua de las casas de cultura. Proliferó en la cita que a la provincia la identifica la cultura campesina, por lo que urge lograr una programación estable durante todo el año, relacionada con las tradiciones campesinas, no solo en el contexto de la jornada cucalambiana. A propósito, la viceministra de Cultura refirió que existe una proyección ministerial encaminada a que la jornada cucalambiana adquiera verdaderamente un carácter nacional, con la replicación de esta cita en las diferentes provincias, dada la importancia de este evento en la defensa de la cubanía. Lianis Vega Domínguez, LTV Noticias.